Hola, hoy vamos a platicar, tú y yo vamos a platicar, así que siéntate y platiquemos. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien? ¿Estás bien? Porque yo también estoy muy bien y todos estamos bien, así que, bien. La verdad ya los extrañaba, o sea, a lo mejor ustedes no entienden, o a los que sí son bloggers, de seguro me entenderán porque, pues yo a veces extraño hablar así en la cámara y como que necesito hablar en la cámara para que les llegue a ustedes, pero realmente no son personas, son números, pero yo aquí yo digo que son personas, entonces ya extrañaba verlos y que me vieran. ¿Sí? ¿Sí? ¿Abrazo, abrazo, abrazo? Pues sí. Hace mucho, hace como dos meses tuve un proyecto con un tipo en mi escuela, bueno realicé todo el proyecto, hice todo lo que me pidieron, al final el tipo que estaba haciendo el proyecto conmigo, pues sentó a todos los de mi salón y me llamó, me mandó a llamar y me dijo, a ver Aram, siéntate y yo me senté, ¿verdad? Me senté y dije, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y me dijo, ¿sabes qué Aram? Me gusta, me gusta tu energía, me gusta, me agrada, me gusta que trabajaste bien, pero no me gustó que eres muy, ¿cómo decirlo? ¿Mamón? Sí, 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 algo parecido, pero es que debes de entenderme, si quieres estar en este proyecto, pues tienes que dejar de ser mamón, exacto, sí, me gustó mucho tu trabajo, pero realmente no te puedo llevar conmigo porque yo siento que trataste muy mal a todos tus compañeros dirigiendo este proyecto y pues, pues lamentablemente no son tus empleados para que les ordenes así, ok, ok. Después de que me dijo eso, como que me sentí raro porque dije, a lo mejor sí soy un muy, muy mamón y traté muy mal a mis compañeros, pero la verdad es que no, la verdad es que no, porque no traté mal a mis compañeros, yo soy la persona que jamás he tratado mal a otra persona, ¿de que soy algo especial? Sí, sí soy especial, o sea, sí soy mamón. Creo que ustedes saben que yo respeto a todas las personas. Después me puse a pensar y dije, no, es que pues sí, soy mamón, soy mamón y yo creo que estoy bien. ¿A qué me refiero con mamón? A que soy algo especial, no sé, con la comida, con los lugares, con el tema de conversación. A lo mejor muchos decían que soy mamón, a lo mejor muchos decían que no soy mamón, pero pues ya les estoy respondiendo que sí soy algo mamón, pero, 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 pero puedo adaptarme a todo, pero sin duda en mi mente estoy como de que, puta madre, ¿en qué lugar estoy? ¿Es en serio? ¿Es en serio se vistió así? Dios, apesta, apesta aquí, puta madre, apesta. No mames, no mames, no tiene dinero, ¿qué pedo? No lo hago a propósito, sino es que así soy, vengo de escuelas donde todos mis compañeros eran así y ahora estoy en una escuela donde no, no. Tengo que cambiar mi forma de pensar, voy a tratar. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Soy así? Me cuesta hablar, ni siquiera sé si me están entendiendo o no. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Desde que me compré el iPod he estado grabando todo lo que hago, todos los videos que estoy haciendo, los voy a meter en este canal, y pues van a ir saliendo, no sé, cada, no sé, y ya, eso es todo lo que yo les quería hablar, ya saben que soy arrobaramsuso a rhmzzz y ya, bye. Yo quiero, yo quiero interactuar más con ustedes, entonces, vamos a interactuar, vamos, vamos a interactuar, bye.